Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Michael. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, a todos. Qué pena de habernos acompañado la otra vez, sé que esperaron mucho, pues aquí le pido disculpas públicamente. Estaba malito de salud, pero bueno, ahora ya me encuentro bien y aquí estamos para hacer la entrevista. Así es, de verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, bueno, y esperamos que realmente ya estés del todo recuperado para seguir escuchando y todas esas campañas que se vienen, ¿no? Sobre todo una muy buena que ahorita está justamente, que es acerca de la prevención contra ansiedad y depresión en niños y adolescentes. Coméntame un poco de qué se trata todo esto. Algo maravilloso, bueno, primero darle gracias a Jimena, ¿no? Que Jimena me dio la oportunidad de estar dentro de este gran proyecto a toda la gente del municipio de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri, que me dio la oportunidad también de transmitirle este mensaje, ¿no? Hecho música, hecho canción para todas las personas que hoy en día, pues, más que todos los jóvenes están pasando por esta situación complicada, ¿no? No tan solo los mayores y los menores, sino también en la etapa de la juventud. Entre 12 a 20, 22 años es algo que está pasando mucho. Claro que sí, más que todo con este confinamiento, como lo habías manifestado. Y, bueno, todavía sigue el tema, porque no solamente que ya los adultos salen a laborar con ciertas restricciones y medidas de seguridad, sino que los niños, más que todo, ¿no? Ellos no salen para nada, o si salen, salen, pero muy poco tiempo por el tema de la inseguridad, del tumor, del contagio que todavía está, ¿no? Esta campaña que se está realizando, ¿cuál es el objetivo principal y cómo se está organizando esta logística para llegar a mucho más personas? Sí, bueno, primero les ayuda a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que hoy en día, pues, están más que todo ocultos, ¿no? En casa, ahora los papás tienen otras prioridades, yo obviamente entiendo, ¿no? Que es la parte también de trabajar, que se vienen las cosas de la hora, en realidad están como que todo su enfoque está hacia otras cosas, pero hacia los hijos no. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que nosotros como jóvenes hay que hacer es conversar y romper ese silencio, como lo dice en esta canción, ¿no? El objetivo de esta canción es que invitarlo y incentivarlo a los chicos que pueden hablar con sus padres como si fuera un amigo o una amiga que mejor, pues, tener a una mamá o un papá dándole y dejando esa confianza en sí, ¿no? De conversar absolutamente todo abiertamente. Y para mí es un placer hacerlo canción, ¿no? Que es, hoy en día la gente necesita mucho la música, que puede ayudar a cambiar a muchas personas. Cuando saqué esta canción, me acompañan el coro de Notas de Luz, unos chicos maravillosos, ¿no sabes lo extraordinario? Músicos que son, a veces la gente por la discapacidad que tienen, al ser no evidentes, piensan que pueden tener discapacidad en otras cosas y absolutamente en nada, ¿no? Yo creo que son tal cual normal dentro del estudio de grabación, no sabes la capacidad que tienen a la hora de grabar, a la hora de hacer chistes. Me llevo con ellos como si fuera un amigo más del colegio y cuando compartí esta canción con ellos, porque yo dije, bueno, voy a cantar la canción solo, pero dije, no, necesito a alguien que me acompañe en esta canción y vea que también ellos pueden, ¿no? Y hay mucha gente en el mundo entero, más que todo, y la gente que me ve, a veces nos quejamos tanto, ¿no? De muchas cosas y qué mejor pues verlo reflejado en ellos. Sí, es verdad. Dentro de ellos vimos también que eso había posteado a través de nuestras cuentas y redes sociales, ¿no? En esta grabación que se realizó con el coro Notas de Luz, ¿cuánto tiempo se llevó el tema de concretar la canción con la tonalidad de voz con ellos? Coméntanos un poco cómo fue la grabación de esta canción que se está promoviendo en ese momento, ¿no? Sí, bueno, primero la idea que tenía yo en esta canción era tratar de mandar un mensaje a la gente, ¿no? Pero la canción, la primera opción que tenía era muy triste, ¿no? Era muy, o sea, como muy metaculica y eso es lo que yo estaba escribiendo, pero bueno, ahí tuve la ayuda de, digamos, por el Luis Borges, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle la perspectiva a la canción, vamos a darle poder, ¿no? A que la gente tenga como que ese optimismo de levantarse, de romper el silencio, vamos hacia adelante. Y fue así como fuimos construyendo la canción poco a poco. No fue fácil, pero creo que fue una canción que dio resultados inmediatos, ¿no? Con base a las experiencias de cada uno. Ahí está Jean Piero también que me ayudó a componer la canción, el que me agradezco mucho por haber estado en el estudio de grabación. Y la idea se me ocurrió. Dije, bueno, ¿por qué no hacemos esta canción con los chicos? Es más, no, estoy robándole créditos a mi mamá. Mi mamá dijo, ¿por qué no meten a los chicos de Notas de Luz para que cante esta canción? Y le dije, ¿cierto, no? ¿Por qué no? Los llamo y vuelven al siguiente día. Imagínate, los chicos emocionados. La última cosa que hice con ellos fue un día antes de mi parálisis facial, imagínate tú. Entonces ya después los volví a ver después de más o menos unos 10 meses. Y no saben lo alegre que estaban, ¿no? Ellos saben todo, por si acaso ya saben todo. Publican todo, saben absolutamente todo de mi vida. No, por eso es que es muy lindo saber que hay ese incentivo, ¿no? Y también el tema de un trabajo en conjunto, ¿no? Porque como lo acabaste de manifestar en un momento de nuestro inicio de entrevista, no porque tengan capacidades distintas, significa que ellos van a quedar excluidos. De hecho, tienen todas las capacidades potenciales para poder realizarlo. Y qué bueno que formen parte de esta grandiosa campaña en favor a los niños y adolescentes que tanto requieren y tanto se necesitan, ¿no? Y bueno, y más que todo también en el tema de los adolescentes. Vemos, bueno, justamente hoy están viendo las noticias que muchos se han quitado la vida, ¿no? En muchos casos de suicidio. Y quizás uno de estos objetivos principales de esta campaña es prevenir eso, ¿no? Quizás si están pasando por un tema de ansiedad o depresión, tener ese enfoque y esa calidez de poder hablar con alguien que sea cercano, ¿no? Quizás no confíen tanto en papá y mamá porque les da cierto temor o cierto recelo que los vayan a regañar o no los vayan a entender, bueno, coméntenle a la abuelita, alguien muy cercano, ¿no? Para no seguir permitiendo, ¿no?, que esto ocurra. Porque desde este confinamiento más que todo se ha visto de manera muy marcada que el índice de estadísticas se está elevando, se está incrementando, ¿no? Hay que poner un pare a ello. No, y por supuesto ahora eso lo que logramos nosotros los artistas es comunicarlo a través de la música, ¿no? Que hay mucha gente hoy en día no escucha a los niños, ¿no? Porque dicen, bueno, son niños, no tienen experiencia o cosas así, pero los niños también sienten o pasan en depresión y no tienen el valor de hablar con los papás por lo que tú dices, por temor o por miedo y eso es lo que hace esta canción, a decirle, oye, rompe el silencio, alza tu voz, entonces pierde el miedo en una canción, pues no hay nada más bacán que escuchar la canción y darle ese mensaje. No, y sabes que es súper positivo, de verdad te felicito muchísimo porque siempre se requiere ese impulso, ¿no? De alguna manera a través de la fuente de tu poder que es la voz, el canto, porque eres cantautor también, es poder emitir esa voz de ayuda a otros como una llamada de alguna manera auxilio, ¿no? Para aquellos que quizás se sienten que estén pasando por esta situación compleja, ¿no? Porque no podemos entender quizás la mente del adolescente. Bueno, uno como mamá, y yo también soy mamá, no sé cuándo mi hijo crezca, ¿no? Como sea, pero en el caso de las padres a veces nos preocupamos muchísimo y en vez de tener esa buena conexión, comunicación con ellos, lo que hacemos es alejarlos y que quizás de algún momento a otro no exista esa buena comunicación y diálogo para que ellos puedan confiar en decirnos a nosotros, ¿no? Entonces, también esa es una parte, ¿no? De esa invitación a los padres también, que reflexionemos sobre ello para conocer bien a nuestros hijos. Qué bonito, así es, totalmente. Oye, ¿nos puedes quizás cantar un poquito de la canción de esta campaña? A ver, a ver, déjame... Preparadme ahí. Que recién prendo el piano. Ahí va. No importa, nosotros te esperamos. Ya no tienes por qué callar ni creer que todo está mal Respira, 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 respira. Te aprendiste a batallar, siempre Dios llegará a votar. Respira, respira. Es momento de que te desprendas De alejar todo lo que te frena Levantar tu voz en la contienda Y espera un nuevo amanecer Rompe el silencio Alza tu voz Que las palabras salen en las heridas De tu corazón Habla más fuerte Hablame de ti Que yo te entiendo Me importa su mundo Me tienes a mí Rompe el silencio Bravo, de verdad, súper linda la canción Y de verdad, el mensaje principal que dice Es que rompamos el silencio De verdad, te agradezco muchísimo, Michael, por tu tiempo Y por habernos explicado esta grandiosa campaña Que se está haciendo junto al coro Notas de Luz En el cual pudimos también conocer Toda la parte de la logística que se realizó Para esta grandiosa campaña Que se está haciendo desde ya Te agradezco muchísimo Pero no sin antes también Querían invitarte A que si quieres formar parte De nuestra campaña en Café Club Es un jingle súper sencillo Súmate a Café Club Pero es un coro Así que Vamos a pasar ahorita No sé si Farno nos puede ayudar Con el videíto Para ver si te sumas a nuestra campaña también Y quizás más adelante podamos escucharte acá con nosotros Encantado Toda la vida Llegamos a ti ahora Más delgados que nunca Súmate A nuevo en TV y radio digital Súmate, súmate Café Club Súmate, súmate Café Club Súmate, súmate Café Club Café Club Súmate, súmate Café Club Súmate, súmate Café Club Súmate, súmate Café Club Fíjate Café Club Ajá, muy bien Ah, buenísimo ¿Qué tal? Increíble, increíble Increíble Ya les saqué los acordes Porque están por son mayor Café Club Súmate, súmate Café Club Súmate Café Club Sí, igual ahí por interno Te voy a pasar el corito Para ver si nos ayudas A esta grandiosa campaña Que ya se está Inclusive muchos artistas A nivel internacional Se están sumando A nuestra campaña Así que te voy a escribir Por interno Para ver si te sumas A nuestra grandiosa campaña Y formes parte De Café Club Encantado Encantado Muchas gracias No es necesario por la entrevista Y mil disculpas Por otra vez que no pude estar Ya sé que estaba malito Pero aquí Cuenten conmigo Para lo que sea Mandarles un abrazo Y ya saben chicos Todos los que están viendo Esta entrevista Rompen el silencio Esto es un gran mensaje Para todos ustedes Así es Mi querido Mike Te agradezco muchísimo Por tu tiempo Y estamos todos Para alzar nuestra voz Y romper el silencio A favor A esta campaña De prevención En la lucha Contra la ansiedad Y depresión En niños Y adolescentes Y adolescentes